Una mercancía de 6,4 toneladas, ¿cuántas son 6,4 toneladas en kilos? ¿Cuántas son? 6,4 toneladas 6.400 kilos Dice, disponemos de camiones de 800 kilos de capacidad Dice, rellena la siguiente tabla con el número de viajes necesarios para trasladar toda la carga Si contamos con una flota D Número de camiones Número de viajes Vamos a ver Si tenemos un camión que transporta 600 kilos, ¿cuántas vueltas tengo que dar? Para transportar 6.400 kilos Oso por 800, 6.400 Ahora, si tengo dos camiones, ya no tengo que dar tantas vueltas 6, no 4 4 vueltas, es lo mismo que si un camión da 8 vueltas O dos camiones que dan 4 vueltas, lo mismo que si un ocio oso Y tengo 4 camiones ¿Cuántas vueltas tienen que dar? ¿Eh? Dos vueltas Y tengo 8 camiones En una vuelta, como cada uno tiene esos 100 kilos, me lo traigo todo ¿Eh? Entonces está claro que es una función de proporcionalidad inversa ¿Por qué? Porque al multiplicar Siempre me da 8 Obviamente te piden la función Que relaciona los dos Si esto es x y esto es y Dijimos ya que una función de proporcionalidad inversa Tiene que ser la constante de proporcionalidad ¿Vale? Entonces me queda la función Igual a oso partido de x O k Identifica la función Es una función De proporcionalidad inversa O hipérbola Y que la represente Pues me cogéis esto Y representáis Y con esto tenéis de sobra Para representarle 1 oso 2 4 Ahora lo hubo el gato 4 2 Oso 1 Ala Ah hui ¿Cuánto hemos tardado? No hay menos Que es que esto es muy fácil Estos son Dos puntos ¿Cómo? Nada, estos puntos 1 oso 2 4 4 2 Oso 1 No No he hecho más Porque no hace falta Hacer más Entonces sabiendo las cosas bien Y yo tampoco soy de A ver Tenéis que hacer ejercicio Pero lo que tenéis que coger Es la idea Uno ve que coger la idea Lo ve Y lo que hay que coger Es la idea Y lo que hace ejercicio Es lo que practica Para confirmar Para repasar No